muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo más un análisis técnico vamos a empezar en este caso con la acción de fedex que actualmente está cotizando en 251.82 dólares es decir 0.18 centavos dólares por de ojos anterior sesión en términos porcentajes 0.07 por ciento bueno qué está sucediendo en la acción de fedex en el análisis técnico en el movimiento de precios como pueden observar estamos dentro de una tendencia de este caso que empezó el 4 de octubre entonces una tendencia de mediano plazo y en cierta medida viene haciendo máximos ascendente mínimos ascendente viene ganando la media móvil de 60 periodos pero no puede ganar la media móvil de 21 periodos actualmente tenemos un nivel de volumen bastante bastante bajo y como pueden observar en la última sesión y si podemos observar en cierta medida estamos por debajo en por por debajo de la media en el día de ayer pero se mantienen digamos en las últimas sesiones por encima de la media aproximadamente ayer se comercializó unos 1.7 47 millones y en cierta medida ha tenido picos en la anterior sesión de la que estuvimos ayer de 4.5 99 millones así que bueno digamos que ha bajado un poco el nivel de volumen se puede observar que el concor ya nos está mostrando que hay compra de pequeños inversores tenemos señales de compra del concor pero están vendiendo los grandes inversores así que tenemos cada vez que el precio va subiendo los grandes inversores aprovechan y retiran posiciones digamos que tiene un crecimiento de aproximadamente desde la zona de mínimos la acción de fedex actualmente ha tenido un crecimiento de 22.68 digamos hasta su máximo y fíjense que tenemos hasta ahora un 14 puntos 75 por ciento hasta la vela de cierre del día de ayer así que en cierta medida viene bastante bien viene dentro de un canal alcista se podría decir bastante estable no ha perdido el canal digamos que tenemos señales del concoramos allá y que vemos que hay algunas actividades por lo menos grandes inversores vendiendo un nivel de volumen que quizás ha caído una última sesión pero anteriormente se ha estado manteniendo por encima de la media y digamos que actualmente tengo la media móvil ganada del 60 periodo pero la de 21 la tenemos perdida vamos a mirar un poco lo que sería en este caso el r si también para saber la fuerza de la acción del precio como se viene estabilizando y fíjense que estamos por encima de los 50 puntos vamos a trazar la línea en este caso de los 50 puntos y aproximadamente de esta línea de los 50 puntos estamos vamos a mirarlo ahora fíjense que estamos aproximadamente nos dando compra en los 53.04 así que estamos bastante bien en la acción de fedex por lo menos hasta el momento tenemos señales buenas del concor más allá de que podemos observar esa venta de grandes inversores por el otro lado tenemos el r si que nos está mostrando lo que sería en este caso también la compra como puede observar tenemos un soporte en este caso no lo había marcado pero tenemos un soporte en los 239 puntos 65 una resistencia que hasta el momento viene interactuando fíjense cómo viene interactuando en esta zona en los 255 puntos 03 tenemos otra resistencia en la zona vamos a bajar un poquito más porque esto se ha quedado ahí estamos en 266 punto 49 tenemos un precio objetivo o valoración intrínseca en los 310 así que todavía queda recorrido en la acción de fedex que viene bastante bien acuérdense que viene una caída muy fuerte de aproximadamente tuvo una caída de aproximadamente un 32.04 por ciento en esta zona yo había dicho que se estaba formando una acumulación y evidentemente empezó a tener un pivot bastante importante digamos que para que los que estén tratando de ver qué ha sucedido anteriormente con la acción de fedex yo en su momento había comentado que la presentación de su informe el último informe en este caso el anteúltimo perdón del 21 de septiembre había declarado más allá de que no hubo no había podido coincidir con los analistas en este sentido no había podido conseguir la empresa poder reportar la estimación propia de los analistas quedó por debajo de edificio por acción un 10.37 por ciento si superó niveles de ingreso pero más allá de eso había comentado la empresa que tenía problemas con digamos la parte de mano de obra así que bueno eso también trajo que la acción cayera porque iban en cierta medida iban a caer los pronósticos en este caso de crecimiento de la misma cosa que después resolvió en su último informe intermestral como pueden observar que ha podido superar en este caso la proyección de los analistas de un 12.91 por ciento y en este caso niveles de ingreso un 4.84 por ciento y digamos que ahí empezó la recuperación es decir que hay algo que vamos a estar viendo también en lo que va del vídeo que a veces trimestres malo lo pueden tener muchas empresas esto no quiere decir que sea el fin digamos de la empresa o que la empresa empiece a tener muchos problemas financieros para eso también hay que hacerle seguimiento tremendo trimestre como se viene desempeñando la empresa y de esa manera poder tener una noción de que si es en este caso tener la posición en largo plazo es conveniente o no es conveniente pero bueno en cierta medida fíjense que fez cayó un montón está en fase de recuperación fíjense que la caída por lo general caen muy fuerte las acciones y luego como podrán observar van de a poco subiendo prácticamente así se mueve el mercado y en cierta manera esta es la situación que actualmente tiene fedex que por lo menos lo vemos actualmente en muy buenas posiciones en cierta medida viene haciendo bien lo que sería la tendencia y viene marcando bien los mínimos ascendente los máximos ascendente con señales del concor señales del rsi y tenemos un nivel de volumen que quizás si esté por debajo de la media pero más allá de eso hay que ver cómo se desempeñan las próximas sesiones teniendo en cuenta la volatilidad que hay en el mercado y también teniendo en cuenta cómo se están moviendo los índices aprovecho también para comunicarles que lo que estén interesados tengo la página de patreon donde se pueden suscribir por un monto de 3 dólares y 5 dólares pueden acceder al contenido exclusivo chat directo conmigo blog actualidades noticias del mercado y también tengo disponible en el nivel 2 de patron lo que sería una serie de vídeos una serie de vídeos de análisis técnico nociones básicas análisis técnico donde tenemos introducción al análisis técnico como capítulo 1 capítulo 2 que sería construcción de gráfico capítulo 3 conceptos básicos de tendencia el capítulo 4 introducción a lo que sería indicadores en este mes vamos a ver todo lo que sería indicadores así como en el que esté interesado está en el nivel 2 de patron y también tengo lo que sería el botón de la membresía youtube pueden ser en este caso miembro en mi canal están cuando pinchan unirse están los niveles así bueno participan bastante bien y en cierta medida tienen bastante ventaja bueno para ir teniendo el análisis fedex y tener una noción cómo se está moviendo la acción de fedex bueno podemos observar y sacar de conclusión de que la acción de fedex por el momento tiene predisposición alcista con niveles de soporte de 239.65 cerca en este caso 255.03 primera resistencia segunda resistencia en 266.49 tenemos concord dando señales de compra rc dando señales de compra niveles bajo de volumen y precio objetivo o valoración intrínseca en 310 dólares en la acción de fedex que actualmente está cotizando en 251.82 dólares es decir 0.18 centavos de dólares por debajo de la intercesión en términos de porcentaje 0.07 por ciento bueno pasando a otra a otra acción tenemos la acción de paypal la acción de paypal que ha caído muchísimo luego de la presentación de su informe trimestral si digamos que yo antes había hecho un vivo y había comentado de esta situación que si el reporte era bueno lo más probable que teníamos una un pivot en lo que sería paypal pero si no era bueno el informe lo más probable es que cayera la acción de paypal y lo que sucedió fue lo segundo un informe trimestral que no ha gustado los analistas fíjense que presentó en este caso 1.11 en este caso lo que se digamos reportó y lo que se estimaba los analistas era 1.2 una diferencia muy poca de 0.95 y niveles de ingreso que si lo ha superado reportando en este caso 6.9 18 billones contra la estimación de los analistas del 6.89 8 billones una diferencia de aproximadamente 0.29 por ciento que más sucedió en paypal digamos que bajaron en este caso por los problemas los problemas en principio debido a la inflación por un lado debido también a muchas situaciones en las cuales ha caído el consumo por ende también ha caído lo que sería en este caso digamos las compras digitales y en cierta medida era algo que se podía decir que se esperaba digamos la desaceleración del crecimiento fíjense que cuando lo analizamos en el vivo más que nada si quieren ir a ver el vivo en la parte de paypal podrán observar que yo hablé un poco de él lo que era el ingreso que tenía muchos en cierta medida tenía un crecimiento tenía un crecimiento de ingresos sino que tenía como una estancación de ingresos es decir que teníamos habrán visto que yo cuando hice el vivo había puesto unos niveles de ingresos en este caso en análisis un poquito más de los digamos los últimos earning que había presentado la empresa lo podemos ver acá también para que nos den una idea fíjense que teníamos niveles de ingresos de 6.0 33 billones teníamos anteriormente 6.11 fíjense como de este trimestre a este trimestre se había caído se había caído fíjense que pasamos de un 6.116 pasamos a un 6.0 33 fíjense que ya teníamos una desaceleración del crecimiento de ingreso en el en el siguiente 6.23 con respecto al anterior había tenido un crecimiento obvio porque anteriormente también había bajado y en el ante último reportó 6.18 fíjense que pasamos 6.23 bajamos de nuevo a 6.18 y actualmente 6.91 crecimos en el nivel de ingreso pero no de manera significativa y no es que tiene un crecimiento de ingreso muy alto entonces esto también produjo que en este caso cayeran las acciones así que bueno en cierta manera eso por un lado y por el otro lado tenemos lo que ha sido en el mismo informe ha reportado la empresa bajo las estimaciones de crecimiento es decir que si teníamos un crecimiento de un 14 por ciento un 13.85 para este año lo han bajado aproximadamente a un 9 o un 10 por ciento así que eso también nos da a entender a nosotros que baja su precio objetivo porque estamos digamos que eso afecta a yo cuando cuando preparo un precio objetivo de una empresa me baso en el crecimiento futuro y dentro del crecimiento futuro están los próximos cinco años es decir si la tasa de crecimiento de paypal era un 19 por ciento y un 13 un 14 para este año al bajar en este caso el pronóstico de este año me baja todas las proyecciones de los siguientes años por ende me baja el precio objetivo eso más que nada para que lo tengan presente de por qué también está ajustando el mercado está baja fíjense que actualmente la tenemos con una caída del día de ayer de 24.59 por ciento y tenemos un pre market de 2.50 por ciento más allá de todo eso tenemos que entender en cuenta de que yo había comentado también que paypal se está reajustando a un nuevo sistema digamos de digamos en primera primer plano tenemos lo que sería como billetera de intercambio de cripto monedas por el otro lado tenemos la situación con le con en este caso muchas digamos en cierta medida algunos gestores de pago en este caso también y plataformas de pago también que se están desligando de paypal entonces como que paypal en cierta medida se tiene que reajustar a este a este contexto contexto y de esa manera poder digamos ver hasta dónde hasta dónde es alcanzado con estas variantes es decir si mal no lo recuerdo de si quieren ponerme en los comentarios con en este caso la plataforma de buy en cierta medida era que tenía en este caso muchas digamos muchas plataformas de pago se aparten en cierta medida tenía una asociación es esa asociación se terminó y en cierta medida hay que ver hasta dónde afecta el nivel de ingreso no hasta hasta dónde la generación de ingresos por esas operaciones cuando se detecta cuánto es que lo más probable lo haya hecho la empresa se puede decir que hasta dónde pueden llegar a ser afectados sus ingresos por eso también ha comunicado la empresa que en este caso han bajado la tasa de crecimiento por lo menos para este año hay que ver cómo van a ser también para los siguientes años pero mucha gente ya tenía posiciones en paypal pero bueno en cierta medida hay que tener en cuenta que esto es un trimestre en el cual no fue un reporte de nada digamos bueno y algo que hay que destacar y que yo lo dije en la anterior sesión anterior acción es que un trimestre malo lo puede tener cualquier empresa así bueno hay que estar supervisando para el próximo trimestre como se viene desempeñando no solamente los beneficios por acción y los niveles de ingreso que es el nivel de ingreso va a ser clave para el próximo trimestre y que lo tengan que mejorar porque el crecimiento no es un crecimiento exponencial sino es un crecimiento muy chato digamos y eso también viene repercutiendo mucho en esta acción y hay que ver también cómo solucionan todo este problema de operaciones de este caso de vinculaciones así bueno como lo dijimos paypal actualmente tenemos para ir con el análisis un poquito más en concreto tendencia bajista dijimos un 24 puntos 59 por ciento pérdida de media móvil de 21 de 60 periodos ya lo teníamos perdidas de hace un tiempo fíjense que tenemos una recibe que en este caso venía a romper los 50 puntos pero luego empezó una caída fuerte decir que tuvo en este caso en la fuerza de acción del precio fue muy fuerte una volatilidad que en este caso manejó en esa sesión abriendo con un gap bajista tenemos zona de soporte hasta el momento en 128 actualmente fíjense que ya tenemos el premarket en 129 así que está muy cerca de tocar de nuevo lo que sería el soporte tenemos un nivel de resistencia de 179 puntos 51 203 tenemos en este caso el precio objetivo nuevo precio objetivo pasamos un 255 un 203 debido a esta situación que mencioné anteriormente si en este caso se baja la proyección de crecimiento para este año se bajará también para los siguientes porque es una variable que entra dentro de la fórmula y también tenemos que tener en cuenta que tenemos otras zonas de resistencia en 221 228 y 309 puntos 67 esas son las zonas de resistencia todas las compras que estén por encima de los dos 63 puntos 14 en este caso serían buenas entradas más que nada para que lo tengan presente porque ya tendría recuperar la media móvil de 21 la media móvil de 60 y en este caso lo más probable que tenga reportes bueno así que bueno más que nada para los que son un poco más conservadores si quizás esté un poquito barata la acción en este momento porque estamos aproximadamente a un 58 puntos 68 por ciento de su valor intrínseco y precio objetivo puede seguir cayendo puede seguir cayendo todo depende de cómo interactúe en la zona de soporte en el día de hoy sí que ha tenido un nivel de volumen bastante alto como pueden observar un volumen bastante alto en el cual se comercializó ayer con ventas masivas de 136 puntos 233 millones y fíjense que tenía aproximadamente manejaba 12 puntos 657 en este caso de media de compra y de venta también de comercialización más que nada para ser más preciso y fíjense cómo ha aumentado de manera significativa muy fuerte lo que sería el nivel de compra de la sesión digamos de ayer así que bueno la tenemos en tendencia bajista y en cierta medida vamos a ver un poco el concord también para ver cómo interactúa pero lo más probable que el concord también esté bastante bajista y como pueden observar tenemos mucha venta en este caso de fíjense que hay algo particular acá de pequeños inversores que han estado vendiendo pero en cierta medida tenemos los grandes inversores que todavía hasta el momento mantienen posiciones y esto podría llegar a ser algo que quizás los pequeños inversores estén saliendo y en cierta medida los grandes inversores están aprovechando para de a poco ir comprando pero con cautela porque porque puede seguir cayendo lo que sería el precio de la acción y en cierta medida esto podría llegar a tener alguna repercusión y eso también hay que tenerlo presente a la hora de hacer el análisis en este caso de la acción de paypal pero bueno bajista ya está acumulando una caída aproximadamente fíjense que viene acumulando una caída ya y aproximadamente la tenemos en 56 puntos 69 por ciento así que ha caído muchísimo puede plantearse una oportunidad de compra si puede plantearse una oportunidad de compra porque por lo general estos sucesos no suelen ser digamos perpetuo no suelen ser en el tiempo no se suele mantener sino son circunstanciales y digamos que cuando cae nos da mucha oportunidad de compra pero bueno siempre acuérdense que su dinero que está en riesgo verifiquen los riesgos que hay en operar este tipo de activos y actualmente ya dimos algunas de las cuestiones de por qué bajó paypal las repasamos en cierta medida los problemas de inflación ha traído en cierta medida problemas de consumo eso en este caso ha derivado de que la plataforma se ve afectada ya que no mucha gente está utilizando el servicio eso por un lado el otro punto es digamos digamos las asociaciones que ya se han terminado y que esto afectan a ciertos niveles de operaciones o ciertos sectores de operaciones en las cuales se registraba un nivel de ingreso significativo esto la empresa lo tiene que readecuar de nuevo en cierta medida y poder en este caso superar los niveles de ingresos que actualmente está teniendo pero bueno para eso va a necesitar tiempo y por el otro lado la nueva situación en la cual se encuentra paypal de readaptación en este caso al mundo de las criptomonedas también en este caso la sitúan en un buen punto de vista para los que estén viendo o tengan proyectado en su inversión algo relacionado en este caso con el mundo de en este caso las criptomonedas más que nada para que lo tengan en cuenta todo proceso lleva su tiempo y actualmente paypal prácticamente está en esa situación en la cual tiene que reajustar muchas cosas para poder en este caso volver a tener una proyección se puede decir de incrementos de ingreso y de beneficios por acción para los próximos años pero bueno para que lo tengan en cuenta pasamos en este caso para este año de un 14 a un 9% y actualmente la tenemos en tendencia bajista tenemos los indicadores que nos dan situación bajista muy fuerte así que a tener mucho cuidado a la hora de querer operar y actualmente está cotizando en 132.57 es decir 43.23 dólares por debajo de centro de sesión en términos porcentaje 24.59 por ciento bueno pasemos con otra acción que también viene cayendo mucho que es la acción de palantir palantir está cotizando actualmente 13.32 dólares es decir 0.88 centavos de dólares por debajo de centro de sesión en términos de porcentaje 6.20 por ciento bueno venimos con una caída bastante fuerte en acción de palantir aproximadamente está teniendo una caída acumulada de aproximadamente 73.37 por ciento así que bueno tenemos tendencia bajista con pérdidas medias móviles de 21 y 60 periodos hasta el momento acá entra un poco la decisión de cada inversor de hasta hasta qué punto está dispuesto a perder en este caso el riesgo de perder y también en este caso también el periodo de tendencia es decir se va a hacer un corto mediano o largo plazo y actualmente fíjense que tenemos algunas divergencias que se pueden ver de la recibe pasamos una sobreventa entramos una venta moderada 34.94 nos da todavía situaciones de venta estamos por debajo de los 50 puntos el recibe no está marcando en cierta medida que está perdiendo fuerza bajista en esta zona así que bueno hay que estar monitoreando 12.06 zona de soporte zona de resistencia en 17.10 20.01 otra zona de resistencia 21.83 su precio objetivo todavía nos mantenemos dentro del canal bajista y nivel de volumen en este caso vamos a configurarlo en este caso se encuentra por debajo de la media en el día ayer comercializó a la venta por debajo de la media aproximadamente se comercializó unos 47 puntos 165 y actualmente tiene una media de 69.03 así que bueno digamos que en cierta medida está teniendo digamos todavía tendencia bajista pero está mostrando algunas se puede decir divergencias en el camino bajista con pared de medias móviles había comentado y en un canal bajista bastante interesante con una recibe que actualmente pasó de una sobreventa a una venta pero todavía nos mantenemos en un perfil se puede decir de tendencia bajista pero ya no con la fuerza que venía manejando anteriormente vamos a mirar un poco el concor para ver también cómo se está desarrollando este indicador fíjense que tenemos el concor que actualmente nos está mostrando que hay venta de grandes inversores como se puede observar hay una caída de compra digamos de pequeños inversores se puede observar acá pero se mantiene activa la venta de grandes inversores así que digamos que en cierta medida se mantiene bastante predispuesto por lo menos el concor nos da señales de compra pero que actualmente hay grandes inversores en este caso vendiendo tenemos una recibe que no está marcando venta así cuando todavía nos mantenemos en este perfil bajista en acción de palantir si todo lo que podamos llegar a decir en cierta medida es que está rebotando en esta zona de soporte que podría llegar a ser bastante interesante bastante bueno como resuelve y digamos que está su precio objetivo actualmente estamos aproximadamente un 64 puntos 68 por ciento así que se podría plantear buenas situaciones dependiendo del horizonte temporal que tengan presente también del riesgo que quieran en este caso acuérdense que es su dinero que está en riesgo verifiquen los riesgos que hay en operar este tipo de activos y actualmente tenemos un premarque de 12.91 así bueno estar muy atento para la sesión de hoy que ya está cayendo un poco digamos que eso también es debido a que los índices están arrastrando la baja porque vamos probable que tengamos muchos problemas con algunos índices tanto la icp 500 como el nasdaq por básicamente lo que ha sucedido con la acción de meta así bueno hay que estar muy atento en estas próximas sesiones que podrían llegar a ser bastante bastante difíciles pero bueno también va de la mano del horizonte temporal que ustedes tengan de también lo que proyecten en esta acción el tiempo es un poco el análisis fundamental de los crecimientos de esta empresa y entre otras cosas hay que tener presente que lo que pueda llegar a suceder de acá a un tiempo más que nada para que lo tengan presente no mantenemos tendencia bajista en la acción del palantir con en este caso señales de compra del concor señales de venta del rsi actualmente tenemos pérdida media móvil de 21 media móvil de 60 lo único que se puede sacar en este caso algo positivo es que está teniendo de urgencia es decir que está perdiendo fuerza bajista esto no quiere decir que ya nos da señales de compra no todavía no nos da señales de compra sino que nos está mostrando que hay un agotamiento de esta caída más que nada en acción de palantir que actualmente como dijimos 13.32 dólares es decir 0.88 centavos dólares por debajo de su intercesión en términos de porcentajes 6.20 por ciento bueno pasamos con la última acción tenemos la acción de square en este caso tenemos square cotizando en este caso a 114 puntos 0 4 dólares es decir 13 puntos 57 dólares por debajo de su intercesión en términos porcentajes 10 puntos 63 por ciento y tenemos en este caso un premar que ya de 7 puntos 23 por ciento muy muy bajista la acción de square perdón blog ahora se llama blog ya ex square muy bajista la acción y fíjense que tenemos en este caso más allá de que actualmente tenemos una recibe muestra divergencia tenemos pérdida de media móvil de 21 acá abajo media móvil 21 y arriba media móvil de 60 tenemos perdida las dos medias móviles bien se tiene una caída de aproximadamente vamos a buscar una caída aproximadamente unos 63.98 por ciento como dijimos una recibe que actualmente salió de la sobreventa para entrar una venta moderada 34.48 pero que actualmente ya con el en este caso con el pre market de 7.23 por ciento lo más probable que la recibe vuelva a lo que sería sobreventa y en este caso también veríamos bastante abajo de la acción fíjense que ya la tenemos bastante abajo lo que sería el pre market así que bueno todavía la tenemos en tendencia bajista en canal bajista con un nivel de volumen en este caso podemos observar vamos a estamos acá estamos por encima de la media y en cierta medida más allá de estar encima por encima de la media hay mucha venta de 26.662 millones cuando la media aproximadamente de 17.462 así que tenemos mucha venta en mucha predisposición de venta y actualmente ya con el pre market ya no está mostrando también que se va a hacer fuerza acción del precio también va a entrar de nuevo a la sobreventa vamos a mirar en este caso también el concor para tener una idea de lo que podría llegar a ser la sesión pero lo más probable que tengamos sesiones bastante complicadas no solamente en estas acciones sino en el resto del mercado actualmente teníamos compra de grandes inversores pero luego en este caso también tenemos venta de pequeños inversores digamos que los grandes inversores ven con buenos ojos comprar en estos precios porque su precio objetivo se mantiene en los 2.48 y estamos aproximadamente ese precio objetivo 122.29 por ciento nos mantenemos en este caso como dijimos tendencia bajista con indicadores de en este caso la recibe no está mostrando venta pero lo más probable que con este pre market se vaya sobre venta y el concor no está mostrando compra de grandes inversores pero lo más probable que este nivel también caiga con la apertura del día de hoy hay que ver cómo se desenvuelve pero en principio tenemos señal del concor pero no de la reci y tenemos pérdida de medias móviles así que bueno en conclusión podemos decir que todavía nos mantenemos bajista con predisposición bajista en acción de blog ex square y en cierta medida tiene una caída bastante fuerte y lo más probable que en el día de hoy también se proyecte bastante fuerte que lo que lo que buscamos en esta acción bueno primero en principal que consolide esta caída que pueda en este caso lateralizar en esta zona es decir que se marque una zona lateral porque de esa manera podemos llegar a tener una predisposición de pausa y ahí averiguar si es pausa para continuidad o en este caso o sea es pausa para que continúe la tendencia bajista o es una pausa para una reversión toda depender que si en esta zona empieza lateralizar vamos a tener una zona de soporte bastante fuerte en los 104.6 así bueno hay que estar esperando hay que ver cómo se desenvuelve pero que actualmente ha tenido una tendencia se puede decir bajista muy fuerte y ha caído aproximadamente unos vamos a buscar acá aproximadamente ha caído unos 66.01 rendimientos muy malos para la acción en este caso de esta empresa que ha caído mucho pero bueno como también dije en paypal se está redacuando readecuando ahí lo dije mejor readecuando para que para el negocio de cripto pero también va a tener problemas tanto de inflación en el nivel de consumo y también va a tener muchos problemas con bueno algunas cuestiones un poquito más particulares pero hay que estar atento porque son empresas que quizás para el próximo trimestre empiezan mostrar otra cara también es eso también es como ellos afrontan esta transición no solamente blogs sino paypal son dos empresas que actualmente están bastante barata pero fíjense que ya están cayendo mucho digamos que también porque las proyecciones de crecimiento si miramos la de paypal que bajó de un 14 a un 9 entonces muchos analistas e inversores están viendo como una réplica de lo que está pasando en paypal pasará en este caso en la acción de blog por eso mismo también el mercado reacciona bastante fuerte y bastante bajista porque son dos empresas que se encargan prácticamente de cuestiones muy similares así que bueno actualmente tenemos tendencia bajista en el blog con pérdida media móvil de 21 media móvil 60 concordando señales de compra pero lo más probable que con el pre de 7.40 por ciento por debajo la tengamos bastante difícil de que se sostenga en esa señal también en la recibe está dando venta lo más probable que ésta pase a una sobreventa de nuevo y digamos que en cierta medida está muy bajista el nivel de volumen de venta es muy fuerte así que bueno a tener mucho cuidado pero bueno también como digo yo depende mucho de su horizonte temporal de sus objetivos y también bueno son caídas en las cuales hay que tomar decisiones si vender o no vender pero particularmente yo desde mi punto de vista y se lo doy como en este caso inversor también como ustedes yo en este caso tengo acciones de este caso de paypal y en cierta medida yo tengo otra proyección y otro periodo en este caso yo soy un poquito más en este caso para esas acciones que ya de por sí tenían un crecimiento bastante moderado de un 14 por ciento las proyectos un poquito más para el largo plazo porque el largo plazo porque ha puesto en este sentido o mi idea de inversión está más abocada a la transición en este caso que está teniendo estas dos empresas readecuando también sus operaciones así bueno más que nada para que lo tengan presente son caídas digamos que son también para tenerlo en cuenta de que pueden llegar a dar oportunidad de compra pero también tener presente que para los que ya tienen posiciones dependiendo del horizonte temporal y también de la cantidad de tenencia de estos títulos por ejemplo yo en acción de paypal no tengo un 15 un 20 un 30 por ciento de posiciones sino solamente tengo un 7 por ciento de posiciones de la cartera porque pasa esto porque hay una cuestión de diversificación y también de tener en cuenta que la diversificación en cierta medida en varios sectores puede llegar a ser más rentable que tener todo el capital en una sola empresa o en dos o tres más que nada para que lo tengan presente la acción de blog que también está cotizando en 114 puntos 0 4 dólares es decir 13 puntos 57 dólares por debajo son tres sesiones en términos porcentaje 10 puntos 63 por ciento así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así de que lo me gusta suscríbanse para estar dentro de vídeo recuerden tengo redes sociales tengo instagram también tengo en este caso mail me pueden mandar mail tengo la página de patron para que los que estén interesados como dije anteriormente tengo en este caso dos niveles nivel 1 de 3 dólares nivel 2 de 5 dólares donde en este caso pueden acceder a contenido exclusivo ya directo conmigo a través de score blog actualidad de noticias del mercado y en el nivel 2 tengo bueno la serie de vídeos de análisis técnicos son varios capítulos en este caso se van agregando más capítulos este mes así bueno para que esté interesado en el mundo de análisis técnico tengo en este caso la serie de vídeos capítulo 1 introducción a análisis técnico capítulo 2 construcción de gráfico capítulo 3 conceptos básicos de tendencia capítulo 4 introducción a indicadores y este mes vamos a estar viendo mucho indicadores así que bueno y también tengo el botón de unirse en youtube pueden ser miembro de mi canal estoy empezando a hacer directo de a poco la idea es el premercado pero bueno vamos a ir viendo cómo se va planteando toda la situación así que bueno espero que les haya gustado el vídeo les mando saludos abrazo